Yo soy un loco Juego con los viejos y los niños igualdad Yo quiero con las alas que me enseñan a volar Y que no se me hagan conmigo En el poder lo he llamado a mi salvador Aleluya, yo soy un loco Aleluya, soy un loco que cree que el amor está solo Aleluya, soy un loco Aleluya, soy un loco que cree que los hombres pueden cambiar La esperanza me enseñó a cantar Aleluya, a la libertad Soy un loco que no puedo juzgar Mi locura comenzó cuando yo dormía a soñar Mi locura es que me quedan conmigo Aleluya, soy un loco Yo soy un loco porque creo en lo que nadie cree Yo soy un loco porque creo en lo que nadie cree Tengo un ato viejo que se llama que hay Con una forma de chica, un problema de chica Yo soy un loco porque creo en lo que nadie cree que el amor está solo Aleluya, soy un loco Aleluya, soy un loco que cree que el amor está solo Aleluya, soy un loco que cree que los hombres pueden cambiar La esperanza me enseñó a cantar Aleluya, soy un loco que cree que los hombres pueden cambiar Aleluya, soy un loco que cree que los hombres pueden cambiar Amén.